¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y en el video anterior de la operación de columna les platiqué sobre pequeños cambios que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. En el video de hoy les quiero contar, gracias a sus preguntas y comentarios, en qué me ayudó la lectura durante mi proceso de recuperación. Olvidarme del dolor y estar más relajado. No pensar en el tiempo ni medirlo. A imaginar y a soñar. Olvidarme de la tristeza y de la soledad por la cual estaba yo pasando en ese momento. Ser más analítico. Tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. No todo es tan bueno ni todo es tan malo. Sentir paz y tranquilidad. En esos momentos había mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces también me ayudó mucho el tema de la lectura en ese aspecto. Reflexionar. Reflexioné mucho sobre mi vida. Reflexioné mucho sobre mis amistades, sobre mis relaciones personales. Entonces pues eso también me ayudó bastante. Y sobre todo me ayudó a no aburrirme. Así que pues es muy buen pretexto que si te sientes aburrido en esta etapa de recuperación, pues agarras un buen libro y te dejes llevar. Espero que te haya gustado esta reflexión. Si tienes dudas me puedes escribir. Me puedes seguir en mi Instagram. Te puedes suscribir al canal. Y seguimos en contacto.